¿Qué es la virtualización? Bueno, quisieramos también nosotros agradecer vuestra presencia aquí y el tiempo que nos dedicáis. Sé que vamos mal de tiempo, pero bueno, vamos a hacer una pequeña presentación fundamentalmente para, dado que es la primera vez que presentamos aquí, para explicaros qué hacemos una empresa cuya imagen es que estamos básicamente volcados en la seguridad, qué hacemos en el mundo de la virtualización, cuáles son las soluciones que nosotros proponemos y nuestra visión para implementar la protección y la seguridad de los entornos virtualizados y en la nube que ha comentado Fernando. Para ello, quisiéramos primero comentaros cuál es nuestra idea o redundar un poco en las ideas anteriores sobre cuáles son las necesidades de seguridad de los entornos virtualizados, cuáles son los retos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando estemos virtualizando o poniendo servicios o aplicaciones en la nube. Inicialmente, es la misma seguridad que si el entorno estuviese virtualizado. Hay que proteger los sistemas de los ataques externos o internos que van a ser los mismos o añadidos a los que ya tenemos en entornos físicos. Además, hay vulnerabilidades nuevas o hay situaciones nuevas que hay que tener en cuenta y es, como ha dicho Fernando, hay que proteger también el tráfico entre las máquinas virtuales, el tráfico entre las aplicaciones y los servidores que están virtualizados y puestos en la nube. En la medida en que los tenemos consolidados dentro de, digamos, granjas de servidores o servidores grandes VMware, necesitamos también tener una solución que permita inspeccionar y securizar las aplicaciones virtuales y las máquinas virtuales que comunican a través de una electrónica virtual, a través de un switch virtual o de un router virtual. Y adicionalmente, necesitamos ser capaces de securizar automáticamente las nuevas máquinas y las nuevas aplicaciones virtuales que despleguemos. No basta con que despleguemos una solución de seguridad y securice lo que ya tenemos en marcha, también necesitamos una solución de seguridad que permita adaptarnos a la evolución de nuestra arquitectura en la nube. Una solución de seguridad que nos permita dinámicamente implementar, sin grandes problemas de procedimiento, nuevos servicios y nuevas aplicaciones virtuales, pero de manera securizada. Fundamentalmente, estas son las tres vías o las tres aspectos fundamentales que hemos querido tener en cuenta a la hora de implementar nuestras soluciones virtualizadas. Para ello, ¿qué hemos proporcionado? Hemos proporcionado no solamente nuestros sistemas de seguridad, que son conocidos e implementados extensamente, como sabéis, no solamente de una manera virtualizada, sino que además tenga una solución adicional que venga a responder a la segunda y a la tercera de las necesidades. Para ello, nos tenemos que integrar no solamente con una máquina virtual, sino con una inteligencia adicional, con el hipervisor, para permitir que, en este caso, vamos a ver si tengo... aquí estoy. La comunicación entre las máquinas virtuales ya existentes sea securizada. Tenga en cuenta la política que nosotros vamos a aplicar en esta y le podamos aplicar una serie de inspección al tráfico. Y además, para todas las nuevas máquinas virtuales que apliquemos, tenga en cuenta que este aspecto va a ser obligatorio y va a ser aplicado para las nuevas aplicaciones. De este modo, también nos permite auditar los cambios en la configuración y nos permite tener información de retorno sobre cuáles son, no solamente los tráficos que pasan, sino cómo está cambiando nuestra arquitectura dinámica. Para ello, incluimos nuestra solución ya conocida de cortafuegos, de IPS, de VPN, todo ello en un appliance virtual. Asimismo, ampliamos las soluciones de seguridad que tenemos disponibles orientadas a acercarnos más al usuario y a la aplicación. No solamente una inspección tradicional, como la que veníamos haciendo en los años pasados, sino también una inspección que tenga en cuenta quién es el usuario que está accediendo a qué recursos específicamente y cuál es la aplicación que está usando. No solamente cuáles son los puertos que está usando, sino dentro de ese puerto, como ha comentado Fernando, cuál es la aplicación que se está usando. Porque, como sabéis, eventualmente las aplicaciones empiezan a compartir el mismo puerto y empiezan a buscar los mismos caminos de comunicación a nivel de red. Para ello, la solución nos permite, efectivamente, tener una serie de appliances de seguridad que sean flexibles no solamente a la hora de implementación, sino también a la hora de las aplicaciones de seguridad y las funcionalidades de seguridad que le vamos a dar. Y, además, de una manera añadida, porque es realmente necesaria para estos entornos, tiene que ser consciente de los entornos dinámicos. Como sabéis, en el mundo de la virtualización, en el VMware, tiene una funcionalidad en la cual, dinámicamente, las máquinas virtuales pueden cambiar de un servidor físico a otro en función de las necesidades de la máquina y de la disponibilidad del hardware o de la disponibilidad de los recursos de la máquina física subyacente. La solución de seguridad, nuestra solución de seguridad, tiene en cuenta eso. Se integra con Vmotion, de manera que es consciente si las máquinas virtuales se están moviendo de un servidor físico u otro, de manera que es capaz de identificar en qué servidor físico se ha cambiado la nueva máquina virtual y hablar entre las diferentes máquinas físicas para optimizar la inspección. Es decir, no por el hecho de que una máquina virtual se mueva a otro servidor físico, va a dejar de ser inspeccionada, sino que se va a saber automáticamente, sin necesidad de llamar al administrador para que reconfigure nada. Las máquinas virtuales, nuestra solución de seguridad sabe automáticamente que se ha movido y aplica una nueva política de inspección. No política de inspección en el sentido de nuevas reglas, sino una nueva política de verificación por donde entran y salen los paquetes para reflejar esa nueva situación. Además, todo esto viene con nuestra solución de gestión unificada. Es decir, todas las soluciones de seguridad que proporcionamos, todas las aplicaciones de cortafuegos, de gestión de aplicaciones, de antispam, de antivirus, de antimalware, vienen gestionadas desde un punto único y central, tanto para las aplicaciones y los cortafuegos virtuales como para aquellos que son físicos. Basta con implementarlo con una única consola de gestión. Y además, para que tenga realmente sentido para aquellos clientes que quieran virtualizar toda su infraestructura de seguridad, también la gestión puede ser virtualizada y puede ser incluida en un servidor existente de VMware. Realmente, para nosotros, la clave es lo que denominamos el Fast Path Agent. El Fast Path Agent es la tecnología que nos permite dar una solución al segundo y al tercer problema. Es la tecnología que nos permite inspeccionar todo tráfico que venga de las máquinas virtuales, vaya o no dirigido fuera de la máquina, y que nos permite aceptar el tráfico, monitorizarlo, bloquearlo o mandarlo a su inspección de la máquina física. Para ello, además, hemos querido proporcionar una solución que sea fácil de implementar, que no requiera unos conocimientos excesivos o unos conocimientos muy retorcidos de cara a implementarlo, sino que ya viene como una máquina virtual certificada por VMware que simplemente se carga en los servidores y se aplica. Y todo ello con todos los software blaze, con todas las soluciones de seguridad nuestras. Y automáticamente, tampoco hay que crear a la mano una sofisticación especial en términos de conectividad, sino que crea ya automáticamente sus switches virtuales, sus grupos de puertos virtuales, de manera que cualquier máquina virtual nueva que aparezca va a estar securizada. Por último, y con esto ya acabo, no solamente nos enteramos desde el punto de vista tecnológico de cara a la implantación, también de cara a las operaciones. Los logs de los servidores ESX van a venir actualizados también en los logs de los sistemas de seguridad, de manera que no tengamos que hacer un baile de unos a otros para entender lo que está pasando en nuestra red, sino lo que tengamos centralizado también en nuestro sistema. No solamente la gestión, sino también las operaciones. Y bueno, eso creo que han sido mis cinco minutos, espero. Para cualquier cosa que tengáis, estamos después disponibles. No dudéis en acercaros a nosotros y preguntarnos o comentarnos lo que queráis. Gracias de nuevo.